Sí, Gerson, esa pregunta es muy importante. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una recomendación a los oyentes de Escuchando Ando. El hábito más importante, que más beneficio me ha reportado en mi vida, que adquirí muy temprano de niño, fue el hábito de la lectura. No hay herramienta más poderosa, no hay instrumento de progreso personal mayor que la lectura. Gracias a Dios, gracias a mi padre generoso, que en paz descanse, que me rodeó de libros, que siempre, siempre fue generoso en mis demandas por libros. Pues soy un apasionado lector desde que tengo uso de razón. Y esos libros me han permitido a lo largo de mi vida descubrir nuevos mundos, personajes, ideas, emociones, sensaciones. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, soy Mauricio Rodríguez, periodista y profesor universitario. Enseño liderazgo en la Universidad de los Andes y el Externado de Colombia. Los invito a escuchar el podcast de Escuchando Ando, en el que comparto algunas experiencias y conocimientos sobre mi vida profesional y personal. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los cinco continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a Escuchando Ando.com. Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento, un nuevo episodio con uno de los nuestros. Hoy, como invitado especialísimo, el señor Mauricio Rodríguez Múnera, ya que es un experto en temas de liderazgo, un hombre creativo, es escritor. Además de eso, trabaja como profesor. Ella es sido embajador de Colombia en el Reino Unido y es un visionario que ha ayudado a miles de personas a convertirse en grandes líderes. Es asesor, sabe bastante de temas sociales, de política, de economía y ha hecho grandes medios. Ha sido protagonista de la historia económica de Colombia y, pues, es una persona a la cual estoy seguro que le vamos a aprender muchísimo. Qué bueno poder brindarle a toda la comunidad de Escuchando Ando este episodio. Nos escuchan en el mundo entero a través de Spotify, de Deezer, YouTube, iTunes, Deezer y, por supuesto, en nuestra página web, EscuchandoAndo.com. Vamos entonces a saludar a Mauricio Rodríguez. Bienvenido a Escuchando Ando. Gerson, muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a todos los oyentes de Escuchando Ando. Pues tenemos muchísimos temas de qué hablar para conocer un poco más a Mauricio Rodríguez que tiene mucho que enseñarnos y mucho que contar. ¿Y qué tal si lo hacemos a través de los más de 10 o 12 libros que ha escrito usted alrededor de su carrera? ¿Cómo fue el inicio en esa aventura de escribir que finalmente es una forma de acceder a su conocimiento no solo para esta sino para futuras generaciones? Gerson, yo empecé a escribir en forma cuando asumí la dirección de portafolio del Diario de Economía y Negocios de la Casa Editorial del Tiempo, diario que yo fundé en 1993 y que dirigí durante 14 años y como director tenía la responsabilidad de escribir un editorial diario. Imagínese usted el reto del desafío todos los días de escribir algo inteligente, interesante, constructivo y pues ahí desarrollé la disciplina que ya pues tenía algo de experiencia de práctica porque he escrito desde muy joven, incluso cuando era estudiante universitario en los principales periódicos del país, en El Espectador, en El Tiempo y me gusta escribir, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta enseñar, me gusta aprender esas son las cuatro actividades principales de mi vida y ahí poco a poco fui desarrollando esa habilidad de comunicar las ideas de manera escrita y decidí aprovechar pues ese conocimiento, esas experiencias para no solamente dejar editoriales y columnas de opinión en diversos medios sino libros, libros de consulta académica para muchos estudiantes yo he sido profesor universitario durante 35 años he sido profesor de 12 materias distintas en cuatro universidades en la Universidad de los Andes, en el Externado, en el CESA y en una universidad de Inglaterra, la London Business School y por lo tanto me gusta producir material académico para los estudiantes para los líderes del futuro y así poco a poco fui produciendo estos libros la mayoría de ellos dedicados a temas de alta gerencia algunos sobre liderazgo, otros sobre economía e incluso un par de libros sobre temas ya de interés personal sobre literatura y sobre poesía soy un gran amante de la poesía y de la literatura y junto con el profesor Jorge Iván Parra por ejemplo escribimos un libro sobre las mejores novelas que hemos leído en nuestra vida y en otra ocasión publiqué una compilación de los mejores poemas de amor en lengua castellana en fin, me encanta compartir lo que sé a través de los libros y a través de mis clases mi labor como periodista y mi labor como profesor universitario son las actividades más gratificantes de mi vida y espero Dios mediante poder seguir haciéndolas hasta el final de mis días a veces ocurre con los mejores libros que son imposibles de conseguir muchas veces ni siquiera los tiene el autor por ejemplo Juan Gosaín nos decía que él no había podido tener acceso a sus últimos libros porque no los conseguía la editorial no sé, no los distribuía no se los hacía llegar ¿cómo es la historia de sus libros para conseguirlos? ¿cómo hace uno para tenerlos? es cierto lo que usted dice a mí me cuesta trabajo conseguir ediciones de mis libros porque gracias a Dios están agotados las ediciones que se hicieron fueron muy exitosas y hoy en día es prácticamente imposible de vez en cuando en MercadoLibre.com o en esas páginas de venta de distintas cosas aparece uno que otro libro e inmediatamente lo compro porque yo estoy interesado en conservar mis propios libros que ya son imposibles de conseguir es posible que más tarde de pronto haga una nueva edición de algunos de ellos o una selección de algunos de mis mejores escritos en fin, porque la verdad por fortuna hay mucha gente que me pide copias de mis libros porque a pesar de que el mundo se ha vuelto muy digital no hay nada mejor que un libro físico tener un libro físico en la mano es algo especial es un objeto muy bello a mí personalmente me fascinan los libros tengo una gran biblioteca en mi casa y en mi estudio en la Candelaria tengo miles de libros que he atesorado a lo largo de los años y amo a los libros como objeto físico entonces cada vez que veo alguno de los míos que está por ahí disponible alguien que lo remata a través de las páginas web pues inmediatamente lo compro inmediatamente lo compro y lo guardo para alguna ocasión especial para, no sé, por ejemplo mis hijos que ya son grandes que quieren leer las cosas que escribió su papá hace unos años o para mis sobrinos que estudian negocios o economía o para amigos en fin hay que atesorar esos libros que finalmente son la cartografía de la vida de uno a través de esos escritos está la trayectoria el periplo vital mío como profesor como periodista como líder de causas sociales y políticas de hecho es una oportunidad para los emprendedores que nos escuchan imagínese Mauricio una empresa innovadora que busque a los escritores que no tienen sus libros impresos sino digitales y se encargue de hacer lo contrario a lo que empezó a hacer Amazon que fue digitalizar y es decirle venga yo se lo vuelvo a imprimir podría haber una oportunidad ¿no? estoy seguro que sí creo que hay público para eso sin lugar a dudas empezar a volver vintage lo que dejó de ser y lo que se convirtió en algo digital y hay un libro que no mencionó y que me tiene asombrado por la idea y por el aporte y es el de los aforismos para líderes si ese libro es un libro muy bello muy especial que ha tenido una gran acogida yo empecé a publicar aforismos para líderes en una cuenta en Twitter hace 4 o 5 años que se titula arroba liderazgo MR las iniciales de mi nombre mi apellido con el objetivo pues de contribuir con este alimento intelectual a los líderes del país pongo un trino diario sobre liderazgo aforismos refranes proverbios sentencias frases inteligentes sobre liderazgo no pongo nada distinto a esas reflexiones sobre liderazgo no opino sobre política ni comparto chistes flojos ni fotos raras absolutamente nada solamente dedicado al tema de liderazgo de lunes a viernes dejo descansar a los seguidores el fin de semana y ya tengo como 1200 trinos publicados sobre liderazgo y una amiga me dijo un día por qué no hace un libro recopilando esos aforismos y hace un año año y medio hice el primer libro con 500 aforismos ya tengo otros 500 más de 500 y posiblemente antes de finalizar el año voy a publicar un nuevo libro sobre liderazgo en forma de aforismos con esa segunda tanda y también posiblemente una tercera edición del primer libro de aforismos sobre liderazgo porque tuvo una acogida impresionante en apenas dos o tres semanas vendí la primera edición y la segunda también voló y pues las librerías la librería nacional mi amigo Felipe Bosa me ha pedido que haga una nueva edición entonces pues yo feliz de hacer esas ediciones para que esas píldoras de sabiduría esas vitaminas para los líderes queden en manos de muchos colombianos yo no tengo ningún afán de lucro con la venta de esos libros es más en la edición que publiqué de aforismos para líderes en la primera edición destiné todas las utilidades a los damnificados a los niños damnificados de la tragedia de Mocoa en Putumayo y así lo seguiré haciendo no no me interesa ganar dinero con esa actividad sino compartir buenas ideas sobre liderazgo y si algo de margen financiero deja el libro donarlo a una buena causa social que bien no es que tengamos poco tiempo sino que perdemos mucho y nos causa mucha curiosidad saber cómo administra usted el tiempo para todas las cosas que hace día a día y para todo lo que ha venido gestando Gerson el tiempo es el activo más valioso que tiene uno y uno debe ser muy avaro en el buen sentido de la palabra con su tiempo hay que pensar muy bien en qué va a emplear su tiempo porque la vida pasa rápido la vida es un ratico como dice Juanes y si uno no se organiza si uno no planea si uno no es estricto disciplinado con su agenda pues se le pasan los minutos las horas los días sin hacer cosas valiosas cosas importantes cosas interesantes no necesariamente todo el tiempo es trabajando hay que disfrutar la vida también y hay que gozar de muchas opciones por ejemplo culturales a mí me encanta el cine leer viajar bueno en fin hacer deporte pero yo creo que uno si tiene que ser tremendamente cuidadoso yo soy muy riguroso con mi agenda todo el tiempo estoy agendando todo revisando mi agenda incluso mi familia mis amigos se burlan de mí porque hasta los fines de semana tengo agenda voy a hacer ejercicio de tal hora voy a estar leyendo de tal hora voy a ir al cine de tal hora voy a ir al parque con mi hija entre las 12 y las 2 en fin porque si uno no organiza si uno no planifica su tiempo termina malgastándolo en cualquier cosa que improvisadamente vaya apareciendo y después uno se arrepiente y dice caray se me pasó el día la semana el mes el año la vida y no hice una cantidad de cosas que quería hacer yo si les sugiero a todos los oyentes que que se agenden que sean meticulosos rigurosos con el manejo de su tiempo que es sin lugar a dudas el recurso más escaso y más valioso que tenemos todos la frase de benjamin franklin si el tiempo es lo más caro entonces la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches cierta cierta esa frase pero a nivel técnico como como lleva esa agenda en un papel en una libreta en el celular qué tipo de aplicación cómo cómo lo lo sigue en el celular simplemente con el calendario del celular no soy muy sofisticado en herramientas tecnológicas seguramente habrá algunas que son mejores que las que uso que son básicamente el calendario este del celular pero es que es más que suficiente es más que suficiente aparecen los días las horas los meses y simplemente voy anotando y revisando permanentemente revisando mi agenda tengo que ir chuleando como se dice coloquialmente lo que ya hice lo que tengo pendiente revisando las semanas por venir los domingos por ejemplo al final de la tarde siempre siempre miro con detalle la agenda de la siguiente semana para hacer ajustes para reprogramar si es necesario para eliminar tareas a veces uno también tiene que eliminar cortar porque se llena uno de compromisos o de intereses y está bien tratar de hacer muchas cosas pero al mismo tiempo hay que pegarle una podada a esa agenda de vez en cuando y decir no esto realmente no es tan importante o tan urgente o esto realmente no vale la pena y entonces hay que hay que trabajarle a la agenda hay que invertirle un tiempo a la agenda pero ese tiempo que se le invierte le genera a uno mucho ahorro de tiempo futuro y buena inversión del tiempo escaso que tiene uno es cierto yo tengo una una agenda múltiple tengo muchas actividades soy periodista soy académico estoy en juntas directivas dicto conferencias asesoro a empresas y a entidades públicas viajo y tengo por supuesto compromisos familiares y personales etcétera múltiples pero si uno se organiza le rinde el tiempo y si además uno es riguroso dice si uno tiene una hora para hacer eso es una hora y hay que ser puntual por ejemplo que es una de las grandes debilidades de nosotros los colombianos los latinos en general que no le prestamos tanta atención a la puntualidad si uno es impuntual pues está derrochando el tiempo y si uno no le pone un fin a una reunión por ejemplo de dos a cuatro de la tarde y termina las cuatro de la tarde pues se queda hasta las cinco seis, siete echando carreta como se dice coloquialmente y ahí se le fueron tres horas no, si es de dos a cuatro arranca las dos en punto y termina las cuatro en punto y hay que programar bien la agenda y hay que asegurarse que se cumpla esa agenda y que la gente llegue preparada y llegue a tiempo y que el seguimiento de esa agenda sea exigente para que la gente se acostumbre a cumplir sus compromisos yo en eso soy muy muy disciplinado muy exigente soy muy británico también en el tema de la puntualidad soy absolutamente exigente como un relojito suizo porque de lo contrario termina uno relajándose a veces la gente me regaña y dice es que usted es demasiado psicorrígido es que usted es demasiado cuadriculado y tal vez lo sea pero el beneficio es enorme porque le saco mucho provecho al tiempo escaso tal vez lo sea pero tengo más tiempo que usted porque los que emplean mal tiempo son los primeros en quejarse de que no tienen tiempo así es suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario gratis en tu celular sé parte de Escuchando Ando aprovéchalo este podcast es tuyo para ti y para tu equipo de trabajo suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento Cris Gras original de Crianza Orgánica Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos si estás pensando en emprender Cris Gras es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura es ecológica sostenible y con múltiples usos y beneficios se siembra en espacios de mínimo una hectárea su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses sembrando Cris Gras estás ayudando a combatir el calentamiento global generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde entérate más en crisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114 Goedemorgen Goedemiddag Goedenavond Wij zijn op Escuchandoando.com U vindt ons op iTunes Spotify Deezer of uw favorite platform Geniet ervan Bien Vamos a preguntarle sobre las lecturas porque evidentemente para poder crear y escribir tanto requiere absorber información esos tiempos de lectura cuáles son y si también están agendados o es a medida que tiene espacios Sí Gerson esa pregunta es muy importante quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una recomendación a los oyentes de Escuchando Ando el hábito más importante que más beneficio me ha reportado en mi vida que adquirí muy temprano de niño fue el hábito de la lectura no hay herramienta más poderosa no hay instrumento de progreso personal mayor que la lectura gracias a Dios gracias a mi padre generoso que en paz que me rodeó de libros que siempre siempre fue generoso en mis demandas por libros pues soy un apasionado lector desde que tengo uso de razón y esos libros me han permitido a lo largo de mi vida descubrir nuevos mundos personajes ideas emociones sensaciones percepciones bueno cuando uno lee vive muchas vidas las vidas de los autores y de sus personajes y de sus épocas un libro es una nave para viajar a cualquier lugar a cualquier época a cualquier tema y para mí la vida ha sido maravillosamente interesante gracias a a los libros y esos libros son los que han despertado mi curiosidad intelectual mi interés en la economía en la política en los temas sociales en la cultura en la naturaleza en la ciencia en absolutamente todo y soy muy disciplinado también con la lectura yo me he propuesto como meta y la he cumplido a lo largo de muchos muchos años leer como mínimo un libro por semana y siempre leo por lo menos un libro y a veces incluso un poco más de un libro y en vacaciones leo más por ejemplo ahora sube 10-12 días de vacaciones en España y alcancé a leer cuatro libros y me encanta leer varios libros simultáneamente y tengo miles de libros entre la biblioteca de mi casa y la biblioteca de mi estudio en la candelaria tengo probablemente hoy en día no los he contado pero alrededor de nueve mil y yo creo que casi diez mil libros muchos de ellos sin leer libros pendientes por leer pero bueno estoy tranquilo sabiendo que ahí los tengo y ojalá en algún momento los pueda leer y leo leo siempre siempre de manera disciplinada los sábados y los domingos por las tardes le dedico tres cuatro horas sábado y domingo normalmente de cuatro a ocho de la noche tanto sábado como domingo entre semana leo desde muy temprano en la mañana leo al finalizar el día por ejemplo me encanta leer poesía antes de dormir es una manera de desconectarme de tranquilizarme de relajarme y de irme al maravilloso mundo de las emociones de los sentimientos de las sensaciones que es la la poesía y y me escapo durante el día me escapo durante el día a refugiarme en mis libros en cualquier huequito que tenga pero no solamente cuando tenga espacio disponible en mi agenda sino que volviendo al tema de la agenda yo mismo agendo tiempo de lectura entonces bloqueo ya veo que tengo un espacio el jueves de tres a cinco pues entonces aprovecho y digo libros y y así como atiendo una cita o una reunión o preparo un documento etcétera etcétera pues entonces me dedico a leer para mí leer es parte esencial de mi vida no creo que haya pasado un solo día en mi vida en que no haya leído por lo menos media hora o una hora en adición a la lectura de los periódicos que me encanta leer yo recibo cinco periódicos todos los días en mi casa y soy gran amante de los periódicos impresos también tal vez por lo que soy un poco mayor no me gustan las versiones digitales amo los periódicos físicos tenerlos en la mano y pues me toca por mi trabajo como periodista y como académico estar muy bien informado entonces insisto repito la lectura es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es el mejor legado estimular la lectura e incentivar ese hábito de la lectura si lo hacemos ese legado será más valioso que muchas otras cosas materiales que le dejemos a nuestros hijos pero también mensaje recomendación final la única manera de lograr que nuestros hijos verdaderamente se enamoren de la lectura es siendo uno mismo un buen lector un buen ejemplo de amor por la lectura uno no puede pretender que los hijos de uno lean si uno no lee como uno no puede pretender que sean buenos deportistas o buenos ciudadanos o buenos estudiantes si uno no es buen deportista o buen ciudadano o buen estudiante predicar con el ejemplo enseñar con el ejemplo no es la mejor manera de enseñar es la única manera de enseñar de verdad dicen los expertos entonces hago esta invitación a todos los oyentes de escuchando ando a que practiquen la lectura para que sus hijos se se enganchen para siempre con ese placer y con ese gran beneficio que reporta la lectura y con la lectura de igual importancia la selectividad la lectura selectiva que es clave porque no es leer por leer hay gente que se conforma con leer twitter o facebook sino leer a profundidad y saber seleccionar los temas que realmente construyen la carrera que uno está haciendo o que pueden incluso cuestionar el status quo que se está viviendo como hace para seleccionar los contenidos que estudia esa es una muy buena pregunta y tiene usted toda la razón porque hay tanto material que uno tiene que ser cuidadoso porque puede perder tiempo leyendo cosas que no son tan útiles o tan interesantes hay que dedicarle un tiempo a leer por ejemplo reseñas de libros yo siempre leo las secciones culturales de los diarios y de blogs y escucho podcast también de gente especialista en libros en donde resumen comentan critican libros etc etc y tengo ya pues varias fuentes que son para mí de alta credibilidad y digo si tal periódico o tal comentarista o crítico recomienda tal libro es porque debe ser bueno ya uno también conoce muchos autores muchos temas etc etc pero es es un hábito que paralelo al de la lectura se va desarrollando con el paso de los años la selección adecuada de los libros converso mucho con los libreros por ejemplo volviendo a mi amigo Felipe Osa el gerente de la librería nacional y gran librero el principal librero del país seguramente y él me recomienda ya sabe también cuáles son mis gustos hablo con el profesor Jorge Iván Parra con quien escribí libros sobre literatura que es tal vez la persona que más lee y mejor lee en Colombia que me recomienda muy buenos libros voy a todos los festivales de literatura soy uno de los fundadores y vicepresidente honorario del Hey Festival en Cartagena el gran festival de literatura entonces va uno allá escucha las charlas de los 120 140 escritores y dice me gusta este tema me gusta este autor me gusta el contenido de esta nueva novela o libro de ensayos etc etc y ahí uno poco a poco va escogiendo y en la mayoría de los casos uno da cierta pero también es verdad que de vez en cuando uno se equivoca y si uno se equivoca pues simplemente yo soy de los que cree que si en las primeras 20 o 30 páginas uno no se enganchó como se dice coloquialmente con el libro pues no pierda más tiempo y cierre ese libro y busque otro libro no hay que torturarse tratando de leer un libro que no está bien escrito o que finalmente resultó aburrido así es de que si uno se equivoca en la selección pues reconocer el error y buscar otro libro que sea mejor te gusta este episodio compártelo en tus redes sociales con tus amigos y equipos de trabajo encuéntranos en facebook e instagram como escuchando ando tiempo de compartir con los oyentes otro logro de mauricio que en cierta manera ha inspirado a que nosotros hagamos este podcast y es la creación del programa líderes de rcn antes de que existieran los podcast ya de cierta manera mauricio los había inventado con el programa líderes aquí comienza líderes rcn con mauricio rodríguez porque los líderes no nacen los líderes se hacen cuéntenle a nuestros oyentes de qué se trata y qué pasó con él líderes rcn fue una idea que surgió de una conversación con carlos julio ardila de la organización ardila lule el hijo mayor del doctor ardila lule el gran carlos ardila lule el gran empresario colombiano cuando yo estaba en londres de embajador de colombia me preguntó carlos julio que iba a hacer a mi regreso y yo por molestar en broma le dije lo primero que se me vino a la mente le dije voy a hacer un programa de entrevistas a líderes en rcn y él me miró sorprendido le gustó la idea y me dijo pues cuando regrese me llama y lo hacemos por supuesto y regresé y dije pues eso que se me ocurrió así de manera improvisada espontánea pues de pronto es una buena idea porque voy a enseñar liderazgo he escrito sobre líderes he publicado libros sobre líderes libros de entrevistas a líderes porque no hago un programa radial sobre líderes y en efecto hice el programa durante cuatro años y medio más de ochocientas entrevistas a líderes de todo tipo de actividades en el país hombres mujeres jóvenes personas mayores líderes empresariales académicos políticos periodistas científicos para contribuir al desarrollo del liderazgo en Colombia a través del ejemplo de estas personas el objetivo de mi programa era que fuese un programa didáctico que escuchando esas entrevistas la gente pudiese aprender buenas lecciones de liderazgo a mí siempre me ha gustado lo que yo llamo el periodismo pedagógico enseñar algo no solamente informar dar opiniones o analizar sino enseñar que la gente después de escuchar el programa diga yo aprendí algo nuevo algo valioso algo útil no simplemente me entretuve o pasé un rato agradable no algo me quedó para mi mente para mi corazón para mi espíritu y el programa funcionó muy bien durante cuatro años y medio desafortunadamente como sucede hoy en día en muchos medios de comunicación en nuestro país pues los recortes en la publicidad en la competencia digital los costos de operación la caída de la pauta etcétera etcétera pues han puesto en dificultades a muchos medios de comunicación y a muchos programas y a muchos periodistas colegas nuestros Gerson que han perdido su trabajo y en el caso del programa de líderes no fue la excepción la pauta no llegó y había que recortar esos presupuestos y desafortunadamente el programa no pudo seguir al aire como de costumbre me despido con el consejo del día para líderes el de hoy dice así coleccione momentos vivencias y experiencias no cosas cosas y más cosas muchas gracias amigos oyentes por su amable sintonía los espero mañana a las 8 y 30 pm en líderes RCN muy buenas noches líderes RCN pero afortunadamente estoy en conversaciones muy adelantadas no puedo decirle con cuál medio de comunicación pero hay otro medio de comunicación interesado en hacer algo similar no igual porque yo creo que uno también tiene que evolucionar y tiene que moverse hacia nuevos temas pero algo parecido con ese mismo espíritu pedagógico didáctico de enseñar temas claves a los colombianos y yo creo que en 15 días un mes podré anunciarle a la opinión pública una nueva iniciativa en medios de comunicación en radio en particular para transmitir conocimientos para formar mejores ciudadanos para formar mejores emprendedores mejores personas a través de la radio espero que se concrete esta idea que va bastante avanzada y que espero materializar en el mes de agosto no y lo más paradójico el mauricio creador del programa líderes años después está armando una marcha para los líderes así es es que yo creo que uno tiene que estudiar el liderazgo no solamente desde la teoría pero también hay que estudiarlo desde el ángulo práctico arremangarse y sentir que sienten los líderes vivir en carne propia los obstáculos que enfrentan los líderes para enriquecer la teoría yo creo que los académicos los profesores tenemos la obligación de estar en contacto directo con la realidad y no solamente refugiarnos como ratones de biblioteca en nuestros libros yo creo que ese contacto con la realidad que siempre lo he ejercido yo siempre he estado vinculado directo o indirectamente mayor o menor grado al mundo empresarial al mundo del servicio público al mundo de la investigación académica en fin de lo que yo escribo de lo que yo hablo siempre siempre no solamente conozco la teoría sino también he vivido en carne propia experiencias prácticas en donde yo tengo que poner en aplicación los conceptos que he estudiado en la teoría y eso enriquece eso hace más interesante más completa la visión que tiene uno sobre el liderazgo Mauricio muchas gracias por el tiempo por la inspiración por los consejos por los libros y por todo lo bueno que le ha dado a Colombia y al mundo de los líderes espero que le siga yendo bastante bien muchos éxitos en todas las iniciativas y esta es su casa Escuchando Ando Gerson muchas gracias por esta oportunidad para compartir algunas ideas con los oyentes de Escuchando Ando lo felicito por esta iniciativa porque usted está haciendo algo similar a lo que yo hice con líderes RCN y a lo que haré en breve y es descubrir personajes que tengan ideas experiencias valiosas que enriquezcan la vida personal y profesional de la gente así que en eso usted y yo somos aliados somos colegas somos socios cuente conmigo para seguir impulsando sus podcasts escuchando Ando y bueno seguimos en contacto a los oyentes muchas gracias por su interés cualquier pregunta cualquier inquietud a través de arroba liderazgo MR mi cuenta en Twitter me pueden mandar un mensaje directo o a través de mi página Facebook Mauricio Rodríguez o en Instagram en donde publico fotos sobre las bellezas naturales de Colombia y del mundo en Instagram mi cuenta es ojo a la belleza o pueden escribirme a mi correo maurod16 arroba gmail.com y con mucho gusto sigo compartiendo lo que sé lo que he aprendido en mi vida que está al servicio de todos los colombianos llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir escuchando Ando comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de Chris Grass original de Crianza Orgánica Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos si estás pensando en emprender Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura es ecológica sostenible y con múltiples usos y beneficios se siembra en espacios de mínimo una hectárea su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses sembrando Chris Grass estás ayudando a combatir el calentamiento global generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 41 14 y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales comparte comparte comparte